Programa El Interior, directo desde aquí, entre la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México. Alma Montoya, Modesto Guillén, ¿cuál es el tema que va a dar a quien corresponda? A quien corresponda. Y bueno, pues como veremos ya estamos conectados en Visión Colectiva Radio en vivo también. Vamos a transmitir directo por Visión Colectiva Radio. Y pues nada, a todos los conformes se van conectando. Vamos a ver, ¿qué vamos a informar? Bueno, antes que nada, ya está el cupo lleno. Déjenme decirles que ya está el cupo lleno. Vamos a estar en Minatitlán, Veracruz. Ya está el cupo lleno. Entonces, pues bueno, ya está de más anunciarlo porque ya hay cupo lleno. Está a tope, a tope me dijeron, me informaron. Vamos a dar dos charlas, una en Minatitlán y la otra también va a estar en... Déjenme decirles dónde más. En... 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 Déjenme decirles dónde va a ser la otra. En Acayuca, en Veracruz. Pues que también ya está lleno a tope. Y bueno, pues me dijeron, pues ya ni lo anuncias porque va a estar a tope. Entonces, bueno. Vamos a estar allá. Primero Dios. Vamos a estar por allá. Y bueno, el tema que vamos a dar el día de hoy es la segunda parte de los celos. Parece ser que a la gente le llamó la atención. Y la verdad, por el tiempo a mí me faltó hablar un poquito más sobre las cuestiones que no hemos tocado. Respecto a los celos. Y bueno, recordando un poquito el tema, déjenme decirles que... ¿Cómo comienza este movimiento de los celos? Recordarán que les dije que todo comienza cuando crecemos con muy baja autoestima. Y que esta baja autoestima proviene de nuestras carencias afectivas de la infancia. Esas carencias afectivas me llevan a tener baja autoestima. Y por mi baja autoestima nos convertimos en personas que tenemos poca capacidad para relacionarnos. Eso que no se nos olvide. Tenemos una muy poca capacidad para relacionarnos. Y que esa poca capacidad que tenemos para relacionarnos nos lleva a aislarnos de la gente. A tener una vida social mutilada. Mutilada. Este... A tener una vida social muy mutilada, muy limitada. Ajá. Que eso que nos quede bien claro. Porque un celoso tiene una vida social mutilada. Tiene una vida social limitada. Un día le preguntaba a una persona de 35 años. ¿Cuántos amigos tienes? Y me decía tres. Y le decía... ¿No te parece que son muy pocos para la edad que tienes? ¿No te parece que tres amigos a tus 35 años de edad te parecen muy pocos? Y es obvio. ¿Por qué? Porque mi autoestima me lleva a aislarme. Me lleva a tener esa poca capacidad para relacionarme con la gente. Al tener esa poca capacidad para relacionarme con la gente, pues vivo con la ilusión, con la esperanza de que algún día aparezca alguien, ni siquiera que ame. Que me ame. Que es el primer error que tenemos los seres humanos de pensar que el amor de los demás es el que nos va a hacer sentir bien, que nos va a hacer sentir amados. Nosotros, inclusive a veces tenemos la idea de que vamos con un psicólogo y el psicólogo nos dice, lo que pasa es que a ti te falta amor. Entonces vamos con la pareja y le decimos, ves, me tienes que amar porque me hace falta amor. No. Cuando te dice que tú eres una persona que le falta amor, quiere decir que usted no sabe amar. Que usted tiene que desarrollar su capacidad de amar. No de que la amen. Porque que a usted la amen, a quien le ayuda a que desarrolle su capacidad de amar, es al otro, no a usted. Es al otro, no a usted. Para que usted desarrolle su capacidad de amar, usted tiene que amar, no que lo amen. Porque si usted supone que el amor de los demás le va a llevar a sentirse bien, lamento decirle que vive una ilusión. Lo que te va a llevar a que tú ames, o que sientas el amor, es que tú ames, no que te amen. Tú tienes que amar para sentir el amor, no que te amen. El que los otros te amen, ayudas a que el otro desarrolle esa capacidad. Lo que a ti te va a llevar a que desarrolles esa capacidad, es a que tú ames al otro, no que te amen. Y generalmente buscamos una pareja, o un compañero o compañera de vida, que me ame. Y ese es el peor error que tenemos. Estar buscando a alguien que me ame, en vez de buscar a alguien a quien yo amar. A quien yo ame. Obvio, si usted aprende a amar, el otro la amará a usted. El otro la amará a usted. Pero no espere que lo amen, solo por su linda cara. No espere que lo amen, solo por sus atenciones. No, no. Para que usted lo amen es porque usted ama. En otras palabras, a partir de lo que habíamos hablado anteriormente, para que usted lo amen, tiene que usted amar. Y amar viene acompañado de la libertad. Ahora, de repente, a través de las circunstancias de la vida, aparece alguien que le dice, te amo. Como una persona que tiene poca capacidad para relacionarse, lo que hago inmediatamente es, esto es mío, y me adueño de la persona. Me engrapo como una vil sanguijuela de esa persona. Porque además tengo la equivocada idea de que mi compañero, mi compañera de vida tiene que ser mío, o sea, de mi propiedad. Y no es así. Ahorita preguntaba, ¿qué son los celos? Es miedo a perder algo o alguien que yo supongo que es de mi propiedad. Pero nada más lo supongo yo. Porque nadie es de mi propiedad. Nadie. Nadie es de tu propiedad. Inclusive, si tú llegas a firmar un documento legal, es un acta matrimonial, no es un convenio de compra y venta. En ningún momento es un convenio de compra y venta. Estás firmando un acta matrimonial, una sociedad. Pero en ningún momento en esa sociedad el otro vende o tú vendes, regalas tu voluntad. Aunque el celoso o celosa eso piensa. Ahora. Como te arrues de la persona, y además tiene que ver con tu autoestima, como se los dije la vez anterior, si tengo buena autoestima, le abro el cerco a la persona. Pero si ese día amanecé con baja autoestima, le cierro el cerco, y entonces por cualquier mínimo detalle estoy observando a quién ves, por qué te arreglas, por qué la saludas, dónde lo conociste, quién es ese, por qué te saludó de beso, por qué te está llamando, qué quiere, por qué te habló, por qué te manda mensajes, en fin. El celoso quiere controlarlo todo. El celoso quiere controlarlo todo, y como lo quiere controlar todo, está escaneando la vida del compañero, de la compañera. Así, un escaneo total. ¿Por qué vas? ¿Por qué haces? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué saludas de beso? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué le dijiste? ¿Cuándo le dijiste? En fin. Porque creo que es de mi propiedad. Y cuando a la persona se le ocurre salirse del cerco que yo le pongo, entonces aparecen los celos. Empieza a sentir miedo. Tengo miedo a que esta persona, porque es un miedo, miedo a que esta persona la pierda. Tengo miedo. Porque supongo que es de mi propiedad. Porque soy un hombre o una mujer tan devaluada o tan devaluada, que pienso que si no va a ser ella no va a ser ninguna. Si no es él no va a ser ninguno. ¿Y por qué? Porque soy un hombre con poca capacidad para relacionar con las mujeres. Porque soy una mujer con poca capacidad para relacionarme con los hombres. Porque no tengo amigas. Porque no tengo amigos. Porque lo único que tengo es eres tú. Porque lo único que tengo eres tú. Y entonces me adueño de ti. Como Bill Sanguijuela. Me engrapo de la persona. Inclusive soy capaz de atentar contra mi dignidad con tal de que tú no te vayas con otra persona. Y no porque te ame, sino porque mi poca capacidad para relacionarme con el sexo opuesto me lleva a creer que tú eres lo único que tengo y que si no cuido de ti no voy a tener a nadie. Qué triste. Y los celos se manifiestan con agresión, con control, agresión verbal, con ironía, con sarcasmo, con manipulación, chantaje, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que estamos hablando de los celos irracionales. Ya hablamos el programa anterior de los celos racionales. No, estos son celos irracionales. Ahora. Es obvio que mutilo al otro de su libertad. Que lo despojo de su libertad. Y en el fondo la persona que sufre de esos celos irracionales lo sabe. y se avergüenza ella misma o él mismo de su comportamiento y eso hace que baje más su autoestima. Además de las peleas y las discusiones, eso hace que baje más su autoestima. Y al bajar más la autoestima, más incrementa la incapacidad para lesionarse. ¿Por qué? Porque se llena de culpa, de vergüenza, de miedo. Y entonces se vuelve un círculo imparable. Eso fue lo que hablamos la transmisión anterior. Cada vez más el celoso tiene más baja autoestima. Y su misma baja autoestima lo lleva a otro concepto muy bueno de lo que son los celos. ¿Qué son los celos? Los celos también puede ser miedo a que mi pareja o mi compañero o compañera de vida encuentre un hombre o una mujer que le dé lo que yo no le doy. ¿Qué? Libertad. Lo repito. Miedo a que mi compañera encuentre un hombre que le dé lo que yo no le doy. Miedo a que mi compañero le dé encuentre una mujer que le dé lo que yo no le doy. Libertad. Es muy común que tengamos esos miedos cuando sabemos en el fondo que no hemos sido el compañero o la compañera de vida que verdaderamente él o ella busca y que además no se lo puedo dar. Y que además yo no se lo puedo dar. Es muy difícil. La verdad es que es muy difícil y muy lamentable que muchas parejas con parejas vivan bajo los celos vivan quiera vivir bajo el control y lo peor de todo es creer o pensar que eso es amor. Es muy difícil. Muy, muy difícil. No puede durar mucho tiempo una relación. no puedes. No puedes. Si no sabes respetar la libertad del compañero o de la compañera mejor no tengas pareja porque que se vinculen en una relación de compañeros o de compañeras de compañía los va a llevar a un infierno. Te va a llevar a un infierno. Pero bueno a veces nos enfermamos muy duramente pero ¿qué es en sí lo que nos lleva a ser muy celosos y controladores? Nuestra autoestima baja. Como ya lo mencionamos. Pero entonces tendríamos que ver qué es lo que hace que baje mi autoestima. ¿Por qué tengo miedo que mi pareja encuentre a alguien que le dé lo que yo no le he dado? ¿Cómo que sería? Mira hace un tiempo llegó una persona y me decía esa persona es que tengo muchos celos y yo lo primero que pregunto cuando la persona sufre por los celos que bien Isabel que bien yo le preguntaba ¿ella te ha dado motivos para que tú la celes? O sea realmente ella te ha dado motivos para que tú sientas celos y lo pregunto y a veces el argumento ese es que la encontré platicando con un amigo a ver pero lo que encontraste realmente te daba motivos realmente lo que encontraste fue motivos de peso y bueno saben que acuérdense que sufrimos más el celoso irracional sufre más por lo que se imagina que en sí por lo que está pasando yo lo escuchaba hasta que hice una pregunta y esa pregunta hoy va a ser el punto central del día de hoy cuando le dije ¿alguna vez tú tuviste algo que ver con otra mujer cuando estabas con ella? y me dice ¿cómo? y puse este ejemplo le dije a ver dices que eres muy celoso y dices que sufres mucho por los celos dices que ella es muy sociable y que eso es lo que te ha producido tus celos y no tus celos no se producen porque ella sea sociable te voy a decir de dónde provienen tus celos y le dije a ver vamos a jugar un juego quiero que te imagines un tálamo óptico yo sé que las personas que saben de neurología saben de lo que le estoy hablando yo sabía que él no sabía de neurología y entonces le pregunté imagínate un tálamo óptico y me dijo él qué es eso y yo le dije imagínate un tálamo óptico y mira te dije un tálamo óptico pero bien te puedo decir que te imagines un bulborraquidio o bien te puedo decir que te que que te imagines un tálamo pero no nada más quiero que te imagines algo que es más sencillo como es un tálamo óptico yo con cierta ironía le dije imagínate un tálamo óptico y me dice pero qué es eso le dije imagínatelo dice es que no me lo puedo imaginar le dije por qué no te lo puedes imaginar le dice pues porque no sé qué es exacto exacto no nos podemos imaginar lo que no conocemos no nos podemos imaginar lo que no conocemos y si usted se imagina que su novia puede andar con un amigo que su novia puede andar con otra persona que su novia lo puede engañar a usted que su novia puede estarle como dicen en Colombia en Colombia pintarle ponerle los cachos o como decimos aquí en México ponerle los cuernos si usted se lo imagina por qué cree que es y me dice porque lo conozco exacto no nos podemos imaginar lo que no conocemos y si usted se lo imagina es porque conoce esa situación de infidelidad de deslealtad de deshonestidad de hacer las cosas a escondidas y como usted las conoce hoy tiene miedo que le hagan a usted lo que usted anda haciendo quiero que me contestes con toda honestidad le dije y me dice ¿qué quiere que le diga? ¿alguna vez tú le fuiste desleal o falto de compromiso a tu novia? se quedó callado un momento y me dijo bueno en un principio de la relación ahí está pero íbamos empezando no importa cuando haya sido no importa cuando haya sido aún haya empezado hoy y eso lo hizo al día siguiente usted ya está rompiendo el compromiso y hoy tiene miedo que su compañera haga lo que usted hizo si se lo imagina es porque lo conoce si usted no se lo imagina es porque no lo conoce ¿me explico? ¿cómo no va a tener su autoestima baja si por acá tiene una relación formal y por acá llevó a cabo una actividad sexual cuando una persona no es íntegra su autoestima está por los suelos cuando una persona no es leal ni a un compromiso que se hizo siempre va a andar con el miedo a que le hagan lo que anduvo haciendo ahora comprende porque su celos le dije dice pero solamente lo hice una vez le dije está bien te creo pues con esa vez es suficiente y ahora estamos hablando de ella ahora imaginemos con cuantas mujeres usted les ha sido desleal no pues con varias exacto estamos hablando de la novia actual imagínese las otras novias mientras tú y se lo dije mientras tú no lo dejes de hacer una y dos y mientras tú no te perdones lo que hiciste en el pasado vas a estar siempre con el miedo que ella puede hacer lo que tú hiciste a espaldas a escondidas de la manera rapidita a oscuro y clandestinamente aquí nuestro amigo Alfredo quiere defenderse diciendo nada más fueron cinco con una si eres un endeble emocional y dice mi papá tuvo más sí pero cuando eres inconsciente no sufres pero cuando ya eres una persona con cierta conciencia entonces sufres el nivel de conciencia tiene mucho que ver con lo que andamos haciendo tres veces lo engañé entonces ya lo sé mi querido Doc entonces tiene que ver mucho mis celos con mi manera de conducirme tiene que ver mi mi autoestima con mi accionar tiene que ver mi autoestima en una relación de pareja como ella ha sido yo en mis relaciones de pareja y mientras yo no deje de tener esa serie de patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez siempre voy a vivir con el miedo a que me hagan lo que yo anduve haciendo un día recuerdo iba yo con mi amigo Carlos Cortés que en su gloria esté la verdad mi amigo donde quiera que estés amigo íbamos con alguien y entonces me dice mi amigo yo recuerdo que íbamos a compartir iba conduciendo mi amigo venía aquí a un lado mío atrás venía otra persona y me dice mi amigo oye porque acá este hombre está sufriendo mucho porque 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 cela mucho a su hija yo le dije ¿a poco la cela? dice sí me pongo bien celoso con los novios de mi hija y yo le dije ¿por qué? a ver platícame o sea yo quería escuchar la historia porque hasta que no conoces la historia del celoso de cómo cuándo y por qué cela pues no le puedes decir en dónde está su problema y entonces él me dice que le enojaba mucho que su hija estuviera en la puerta de su casa con el novio dice si sabe que me molesta mucho que ella esté con el novio en la puerta de la casa me enoja ya le he dicho que lo pase a la casa y le dije yo bueno y si él tiene carro pues que esté dentro del carro ya tampoco tampoco y le digo a ver ¿por qué? yo pues no no quiero que esté en el carro con él ni parado señe la puerta que se meta a la casa y entonces yo le dije hay hombre 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 que habrás hecho tú en la puerta de tu casa con las novias que habrás hecho tú en el automóvil con las novias que habrás hecho que hoy tienes miedo a que a tu hija le hagan lo que tú anduviste haciendo que habrás hecho que hoy tienes miedo que tu hija viva experimente goce lo que tú en su momento experimentaste gozaste y viviste en la puerta de la casa de tu novia o en tu automóvil cuando estaba estacionado fuera de la casa de tu novia se quedó callado y me dijo no doctor así se pasó de listo le digo para que me preguntas quería saber por qué o sea que no te das cuenta que a lo que le tenemos miedo fue a lo que fue a lo que hicimos que no te das cuenta que si tienes miedo a que el novio entre a la casa es que qué habrás hecho tú en la casa del novio de la novia que no te das cuenta que si no dejas ir a tu hija a una excursión es porque qué habrás hecho tú en las excursiones pero te das cuenta que siempre vas a tener el miedo que a tus hijas o a tus hijos le hagan lo que tú hiciste y va para ellas y va para ellos y va para ellas y me refiero a las mamás porque a veces las mujeres son unas lagartonas unas tarántulas que están acechando a tu bebé o a tu hija que habrás hecho tú con los novios que hoy tienes miedo a que le hagan a tu hijo lo que tú hiciste que hoy tienes miedo a que le hagan a tu hija lo que tú hiciste y mientras tú no te perdones lo que hiciste con ellos o con ellas vas a estar siempre celando y cuidándole las nalgas a la hija o el pájaro al hijo no a veces no lo hacen los hijos lo hacen mejor y efectivamente a lo mejor ni hacen nada los hijos pero como yo no me he perdonado lo que hice como yo no me he perdonado lo que experimenté entonces por eso me imagino lo que me imagino volvemos al tálamo óptico no me puedo imaginar lo que no conozco me explico no me puedo imaginar lo que no conozco más aquello que me imagino es porque lo conozco y por qué lo conozco porque lo viví y por qué me angustia porque no me lo he perdonado no he comprendido por qué hice lo que hice no he entendido por qué viví lo que viví claro Rocío ya no se usa lo de la puerta ahora lo que se usa es el Netflix vamos a ver Netflix vamos a ver Netflix o o vamos a la experiencia en fin si me explico eso te lo digo para que vayas entendiendo tus celos para que vaya entendiendo por qué mi celotipia por qué en mi entendimiento cuadrado primitivo silvestre rudimentario y arcaico no encaja que mi esposa tenga amigos porque yo no los tengo y como yo no los tengo porque soy un mutilado o una mutilada social en mi primitivo y silvestre entendimiento no encaja que ella tenga amigos que él tenga amigas por qué porque yo no los tengo y si los que tengo son puros que me acechan y me acosan supongo que mi pareja son de los que acechan acosan a ellas o ellas lo acechan y lo acosan mis bebés no por favor bueno diugus me explico ay mi nuera mi nuera ya le apareció el peine a mi nuera ok ese es el problema ese es el problema por ejemplo si yo me la paso jugando con mi móvil con otra persona y soy de manera entre comillas desleal no infiel desleal con otra persona a través del móvil siempre voy a estar con el miedo a que mi pareja haga lo mismo a través del móvil porque es lo que conozco es lo que conozco siempre voy a estar con el miedo a que me hagan lo que yo he hecho y mi baja autoestima que me lleva a creer que las personas son de mi propiedad no la voy a soltar porque no la voy a soltar porque si no es ella no va a ser ninguna porque si no es él no va a ser ninguna porque soy un mutilado o una mutilada social ¿me explico? bueno está bien Carlos ya entendimos que mi celos no es más que una proyección de lo que yo hice en mi vida que siempre voy a estar con el miedo a que mi compañero o mi compañera me haga lo que yo hice que siempre voy a estar con el temor a que mi compañera o mi compañero lleve a cabo o consuma lo que yo ejecuté lo que yo consumí si ya lo sé luz mi querida luz soto si recuerdo cuando me decías papacito piernas cortas ya lo sé ay luz siempre voy a estar con el miedo a que me hagan lo que yo hice siempre voy a estar con el temor a que lleven a cabo lo que yo hice lo que yo lleve a cabo e inclusive si yo con una canción recuerdo a una persona y yo inmediatamente veo a mi pareja y le digo a ver ¿por qué pones esa canción? ¿quién te recuerda? lo único que estás haciendo con eso es evidenciarte tú siempre la hay de pensamiento palabra y obra o omisión es que dice miren y si no hay infidelidad por parte de una a ver yo no dije infidelidad yo dije deslealtad deslealtad y cuando hablo de deslealtad me refiero a que no respeto el compromiso porque hay quien si no se ha acostado con otras personas no es por santa es por miedo pero ganas tiene y desde el momento en que ganas tiene y aquí y aquí te ha saboreado a otra persona eso ya es lo que te va a llevar a sufrir porque además es por envidia porque tengo envidia de que este si tuvo el valor de hacer o de que esta tuvo el valor de hacer lo que yo por mis jodidos miedos y prejuicios no hice pero que ganas si tuve si tuve si me explico exacto luz si me explico yo recuerdo a una persona inclusive un día lo compartí en un compartimiento valga la redundancia que me decía ella que le dolía mucho que su marido le dijera que era una fruta fruta y entonces yo le decía a esta mujer bueno lo eres no no lo soy entonces si no lo eres porque sufres tanto pero porque me lo dice ah te lo voy a decir porque te lo dice en el entendimiento cuadrado silvestre y primitivo bajo nivel de conciencia de tu marido no encaja no encaja de que tu seas una mujer leal y honesta porque la lealtad y la honestidad en el no existe no existe ¿me explico? por eso él no cree que tu seas leal y honesta porque la lealtad y la honestidad y la integridad en él no existe y como no lo tiene él él no lo puede ver en los demás por eso te dice que eres una fruta pero bueno ¿lo eres? no ok ahora yo te voy a preguntar a ti ah porque me dijo le dijo lo que necesitas saber es por qué te duele si no lo eres y me dice bueno pues es que no me gusta que me hable así le dije no no es por eso y entonces hice la pregunta de ley ¿tú alguna vez le has pintado el cuerno a tu marido le has pintado los cachos le has sido desleal y de manera inmediata me contestaba no le dije está bien te creo está bien te creo no pero ahora contéstame lo has pensado pero no lo he hecho contéstame pero lo has pensado bueno pues sí pero pero no he hecho nada le dije ahí está si tú sufres que te diga fruta está bien no lo has hecho pero lo has pensado y si no lo hiciste no fue por santa fue por miedo por prejuicio por lo que quieras pero ganas tienes y el simple hecho de que tengas el deseo de ver al instructor al padrino al vecino al amigo etcétera etcétera tus pensamientos por eso por eso te enojas porque cada que te dice fruta descovija tus pensamientos ahora comprendes ándale entonces es muy muy común en las relaciones de pareja es muy común que nos estemos proyectando con la pareja pero ¿por qué me proyecto tanto? porque tengo miedo a perderlo porque tengo miedo a perderla porque tengo miedo tremendo a que él o ella hagan lo que yo hice que él o ella encuentren un hombre que le dé lo que yo como pareja no le he dado que encuentre una mujer que le dé lo que yo no le he dado me explico esto esto es muy común esto es muy común que se dé el control el control por eso ahorita recordaba la ocasión en que me decía una persona es que es que siento celos por cómo es él le dije bueno si sabías cómo es él ¿por qué te relacionaste con él? me digo a ver ¿tienes razones de sobra para celarlo? y me dijo sí y no le digo a ver ¿por qué sí y no? le dice bueno a mí no me consta que conmigo haya estado con otra persona pero por la forma en que nos conocimos y yo le dije bueno ¿cómo se conocieron? y me dice bueno lo que pasa es que él tenía una novia cuando me conoció a mí y cuando la novia me conoció a mí cuando él me conoció a mí teniendo novia empezamos a andar él y yo le digo ah ya comprendo o sea tienes miedo tienes miedo a que ya 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 entendí a ver te lo voy a decir si eso le hizo a su esposa contigo o a su novia contigo ¿qué te hace pensar que a ti no te lo va a hacer con otro? perdón con otra ¿me explico? pero es que no creo que lo haga ¿por qué no? porque soy yo ahí está el problema si eso se lo hizo a la esposa contigo ¿qué te hace pensar que a ti no te lo va a hacer con otra? si eso le hizo al esposo contigo ¿qué te hace pensar que a ti no te lo va a hacer con otro? o como dice mi querido Alfredo las conoce en el table y después tiene miedo a que otros le aplaudan cuando ella está habituada a que le aplaudan todos esto ya está volviendo un circo pero en realidad así es en realidad así es por eso lo primero que tenemos que aprender es amarnos a nosotros número uno amese a usted y como me amo conocete a mí no me lo hace porque soy muy especial sí Luz sí Luz ay corazón sí ajá 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 mi querida Luz un abrazo Luz ajá ajá te tienes que amar te tienes que perdonar lo que hiciste en el pasado y tienes que entender lo que hiciste y por qué lo hiciste te tienes que perdonar lo que hiciste en el pasado te tienes que perdonar te tienes que perdonar lo que viviste y lo que experimentaste te entiendes tus carencias así es Ani así es Anali entonces simplemente simplemente tengo que conocerme conocerme es amarme hacerme cargo de mis necesidades físicas mentales y espirituales y entender que un compañero de vida no es más que eso es un compañero no es la otra parte de mí simplemente es alguien con quien voy a compartir mi vida simplemente es alguien con quien con quien voy a elegir conscientemente compartir no voy a controlar no voy a controlar es lo primero segundo abrir mi círculo social porque miren a veces la gente cree que su círculo social son los pedorros compañeros de su grupo no la gente de tu grupo no es parte de tu círculo social lo que es parte de tu círculo social es la gente que conoces fuera de lo que es un grupo una agrupación ellos no los de un grupo fuera de tu círculo social digo fuera de lo que es tu agrupación ellos ahí tienes que abrir tu círculo social con los vecinos con los compañeros de trabajo con el equipo de fútbol el equipo deportivo donde estudias baile danza donde estudias inglés ahí abre tu círculo social ahí y otra más cuida tu comportamiento cuida tu proceder cuídalo si no quieres quemarte no juegues con fuego y si vas a jugar con fuego aguántese las quemadas aguántese y bueno vamos a ver por terminado este fin de lo que es la celotipia la verdad es que como ustedes se han dado cuenta los celos tienen que ver más con mi comportamiento que con el comportamiento del otro que los celos tienen que ver más con mi proceder que con el proceder del otro así es mi querida Carmen un abrazo un beso mi querida Carmen allá anda doña Luz también dando lata también Alfredo Cires saludos Lidia Hernández saludos a todos estuvo por ahí Lidia Anita también Annalise saludos mi sobrino Alberto tercera parte no tú ya quieres saga pues si no es si no es serie no pero vamos a ver otro buen tema dentro de ocho días que les parece vale exactamente Alfredo como dice el doctor Jung quien no viva los infiernos de sus pasiones quien no experimente los infiernos de sus pasiones no podrá decir que los ha trascendido así es que cuídense mucho la serie y los celos ay 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 bueno cuídense mucho pórtense mal cuídenselo bien bueno si se van a portar mal aguántense eh aguántense aguántense y siempre recuerden nada es de tu propiedad ni siquiera tu cuerpo mucho menos tu compañero o tu compañera de vida hasta pronto nos vemos primero Dios eh en Minatiltlán Veracruz próximo fin de semana que Dios los bendiga hasta pronto bye bye y y Gracias.